Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Y efectivamente, un momento tenso que sorprendeó a los más de 200 comensales que ocuparon el Interplaza en Córdoba. Dice que realizó este encuentro que era fomentar turísticamente, especialmente, poblaciones de Córdoba que tienen que ver con el Camino Real, con el patrimonio de la humanidad, autoridades empresariales, comerciaciones de España, autoridades consulares, el propio alcalde de Sedoria, que viene especialmente a reunir un acuerdo, quien comenzó a hablar, fue un referente de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, como José David, que comenzó directamente a futilar al Gobierno Nacional por este tema de YPF. Luego también las autoridades consulares hicieron el apoyo justamente a España por este tema, y tuvo luego que hacer uso de la palabra el gobernador de la provincia de La Sota, quien, entre otras cosas, dijo siempre que llovió paró, siempre hemos sido amigos de España, pero le recordó a los españoles cuando no dejaban la presencia a la península, de la Sota, habló del parámetro de la Generalitat... Perdón, 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 Erick, porque justo se interrumpió. ¿Qué recordó el gobernador? Cuando había que entrar por muchas cosas y papeles a España, concretamente cuando los españoles no dejaban entrar a los cordobeses, pero dijo siempre hemos sido amigos, quiso poner paño frío, pero dijo de haber sido legislador, él nunca hubiera votado una privatización, y demostró su apoyo total al Gobierno Nacional por este tema. Estuvo presente, entre otros, el Intendente de Jesús María, que recuerdo que fue invitado a especial a este acuerdo protocolar, y junto al resto de los comensales, se sorprendió por todo lo escuchado. Concretamente, la biotrisa nos dijo, Pablo. Sí, como se afirma un acuerdo de cooperación, y la verdad que Madre se trató de bajar lo de Cielo, y que apareciste en los aviones con la sorpresa apretada. Un apunto tenso, ¿no?, porque hizo específica mención de la Sota al tema de que está a favor de la estatización. Sí, y además dijo que hubiera sido legislador en ese momento de la privatización, y que no hubiera votado por eso, que era un defensor de un gobierno, que se había participado en ese recurso, como es el petróleo, digamos, puntualmente. Entonces, la verdad que fue un momento, si se hubiera intenso, como te decimos, que se trató de bajar lo de Cielo, y pensar hacia adelante. La palabra de Pablo de Gabriel, que es la Intendente de Jesús María, junto a más de 200 personas que observaron y escucharon este contrapunto de los españoles y el gobernador de los otros. No, no hay audio de la participación del gobernador, ¿no? El tema es que no se había informado oficialmente, no hubo prensa prácticamente. Nosotros nos enteramos justamente por lo que nos comentaba el Intendente, que fue invitado... Perdón, porque hasta ahora no hay opinión formal del gobernador sobre el tema de la expropiación, María Eugenia, ¿no? ¿O sí, en algún lugar se ha pronunciado el gobernador? Sobre este tema no, Pablo. Por eso, ¿cómo fue que, repetime, qué es lo que habría dicho de la Sota, que si él hubiera sido legislador, no hubiera votado nunca la privatización? Exactamente, eso lo dijo ahí en el discurso improvisado, reitero, respondiendo a los españoles en este encuentro protocolar turístico, y bueno, apoyó fundamentalmente todo esto que es la decisión del gobierno nacional ante el tema YPF. Lo que sorprendió justamente es que hizo mención a temas históricos con España, había actividades muy importantes comerciales y empresariales, bueno, y el gobernador al último quiso poner el paño frío indicando que la frase siempre que llovió, paró.